Hola a todos amigos del anime y bienvenidos a un nuevo video informativo de anime. En el día de hoy tenemos muy buenas noticias, ya que volvemos con más información sobre la segunda temporada de Sonobis Kuedoya, también conocido como My Dress Up Darling. Bien, como ya dije en videos anteriores, en septiembre de 2022 se confirmó que la segunda temporada de My Dress Up Darling estaba en desarrollo a manos del estudio Cloverworks. Lo lógico en ese momento es que sabiendo que la producción de un anime dura aproximadamente un año, esta segunda temporada se fuese a estrenar en octubre de 2023. Pero viendo que estamos a septiembre y aún no ha salido ningún trailer, queda más que descartado que este anime se vaya a estrenar en 2023. Ahora bien cuando se va a estrenar esta segunda temporada, pues sabiendo que el anime ya debería estar en su fase final de producción y que dentro de 4 meses va a hacer 2 años exactos desde que se estrenó la primera, lo más probable es que se estrenase en enero de 2024 para la temporada de invierno. Aunque viendo el tiempo que se está tomando Cloverworks, lo que nos indica que la calidad del anime va a ser excepcional, yo no descartaría que se fuera a estrenar un poco más tarde, para la temporada de primavera, o incluso que el anuncio del estreno de la segunda temporada venga acompañado con una película para sacarla poco después del final de la segunda temporada al igual que van a hacer con Spy X Family. Y ahora, con todo este hype que os acabo de meter, me despido y nos vemos próximamente con más información de este y muchos más animes. Un saludo.